¿Qué presión se podría ejercer sobre el dictador Ortega? Yo creo que lo que tenemos que celebrar este año en Nicaragua son elecciones libres, elecciones democráticas, elecciones observadas. Sabemos que el gobierno de los Estados Unidos y el pueblo americano va a seguir apoyando al pueblo y la sociedad civil nicaragüense y van a hacer todo lo posible para que se celebren esas elecciones. En el caso del ejército, ¿podrían caber algunas sanciones, sobre todo por los últimos hechos que se han estado dando en Nicaragua? Yo creo que todas esas violaciones de derechos humanos que muchas personas están testificando esta semana en la Florida sobre esas violaciones de derechos humanos. Están saliendo a la luz, han salido a la luz y las personas responsables iban a ser presididas atrás de la justicia americana. ¿Cómo valora el papel de la oposición en Nicaragua ya pocos días de que se cumpla el plazo que ha dado la OEA para el mes de mayo con las reformas? Bueno, la oposición yo creo que tiene que unirse y tiene que solo presentarse si existen las condiciones necesarias para que se celebren elecciones libres y elecciones democráticas. ¿Tenés que Ortega dé la transparencia? Espero que sí, pero vamos a ver, el tiempo dirá.